El secretario general de la Organización de Estados Americanos propuso ayer jueves 12 de octubre una reunión entre las delegaciones de la República Dominicana y también de la DIT para fomentar las discusiones, el debate sobre la construcción del canal sobre el río Bajabón, así como el envío de una misión técnica para evaluar la obra, que es una de las cosas que República Dominicana ha pedido. Que haya un estudio técnico de impacto ambiental y todo ese tema sobre la construcción de este canal. Luis Almagro hizo la propuesta durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA solicitada por la República Dominicana para exponer el conflicto que enfrenta ambos países y que provocó el cierre total de la frontera durante casi 30 días. Tras la intervención del canciller dominicano Roberto Álvarez y el embajador permanente de Haití ante la OEA, Leon Charles Almagro, resaltó la necesidad de resolver el conflicto al asegurar que este conflicto no beneficia a ninguna de las dos partes. Y mira, es bueno recordar que hace unas semanas estuvo con nosotros el señor Nelson Espinal, abogado experto en temas de mediación y conflictos y negociación. Y él decía textualmente que ese conflicto era un conflicto suma cero. Sí, 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 porque hay problemas que realmente ese canal de riego no le va a resolver a los haitianos. De hecho, siempre se ha hablado de que el método de construcción y la forma en la que está ideada ese canal no va a ser viable para los haitianos en tiempos en que el cauce del río pues disminuya. Lo cual entonces simplemente van a construir el canal para tenerlo ahí. Imagino yo la cantidad de millones de dólares que han gastado por este por este por este término. Ahí está Santiago Drullar, quien está precisamente en Dajabón. Hoy pues se intentó abrir el mercado binacional y según se dice no ha pasado nadie. Pero para eso Santiago Drullar, viado especial de Telenoticias en la zona, nos va a contar. Santiago, ¿es cierto que el mercado binacional de Dajabón tampoco hoy se realizó? Saludos, buenas tardes, Miralba, Ariel. Buenas tardes. Así es, así es. Todo ha estado completamente paralizado acá, Ariel, en este mercado binacional de la provincia de Dajabón. A las primeras horas de la mañana vinieron varios comerciantes dominicanos y como de costumbre, los viernes y los lunes, cuando hay mercado, procedieron a abrir las puertas de sus locales. Pero pasadas ya dos o tres horas, estos decidieron simplemente abandonar el lugar, ya que vieron que no vino a ningún nacional haitiano a registrarse acá para poder ingresar al mercado. Mientras esto ocurre, los comerciantes están con el grito al cielo, están todos bastante enojados, podríamos decir, con el gobierno dominicano. Señalan que las medidas que se tomaron no fueron las más inteligentes, dado el daño económicamente que esto les ha causado a ellos. Y indican también que, como ustedes señalaban hace unos momentos, Ariel, que lo que se estaba realizando del lado haitiano, es decir, este canal de reguillo, realmente no era motivo suficiente para tomar estas medidas tan drásticas. Nosotros ahora mismo, Ariel, también estamos acá en el lugar, podríamos decirle, las carpas de la discordia, por así llamarlo. Estos son los aparatos que ven ustedes acá, estos son los aparatos que se estarían utilizando para tomarle los datos biométricos a los nacionales haitianos que deseen ingresar aquí al mercado binacional. Disculpa, Santiago. O sea que efectivamente, tal como lo había dicho el presidente Abinader, se iban a instalar esa tecnología para hacerlo. Interesante, explícanos cómo funciona eso, porque recuerdo que creo que Ariel mencionaba que cómo iba a funcionar este tipo de tecnología si, por ejemplo, en Haití hay muchos ciudadanos que no tienen una documentación. Así es. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Así es. Bueno, te explico, mira, Alba. La logística es la siguiente. Esta parte que ven ustedes acá, este es el paso por donde los nacionales haitianos que deseen venir a participar acá en el mercado, es por donde deben atravesar. Este es el corredor hacia el mercado, que va directamente hacia el mercado. Entonces, una vez vengan desde el lado haitiano, las dos puertas dominicanas están abiertas, vengan desde el lado haitiano. Entonces, primero llegan acá, hasta donde se encuentran estos equipos, y aquí se procede a tomar sus datos. Aquí deben de poner sus huellas, sus huellas dactilares. Además de eso, se les toma una foto. No es así, caballero, se les toma una foto. Y ahí ya se tiene el registro. Pero, ¿cómo lo hacen ustedes? Si hay muchos nacionales haitianos, ni siquiera tienen cédula. Es para tener un dato de ellos acá. Bueno, el joven dice que no puede dar opiniones, pero básicamente la idea es esa, que todo lo que entre puedan registrar sus huellas y tomarle una foto. Entonces, ya cuando se haga este proceso, ya estos son libres de pasar hasta la parte del mercado, que sería todo este espacio que pueden observar ustedes acá. Es decir, que entonces, el asunto no sería para mostrar la identidad del sujeto que entra, sino para tener datos biométricos sin el nombre. Es decir, Jean-Pierre no entra por ahí. Quien va a entrar por ahí es una huella dactilar y una foto. No Jean-Pierre. Exactamente. Así es, Ariel. Entonces, esto ha traído bastante enojo de parte de muchos nacionales haitianos que desconocen este tipo de procesos. Personas que ni siquiera están registrados, es decir, que no tienen cédula de identidad, que nunca se han visto ante este tipo de procesos. Salir de buenas a primeras, mira, para tú entrar ahora, tienes que registrarte, tienes que poner tu huella. Pues la mayoría de los comerciantes han tenido miedo de venir a este lado justamente por eso. Y bueno, los comerciantes dominicanos también están de acuerdo con el hecho de que la medida fue un poquito drástica, dado que una vez se entra acá a este mercado, para poder salir, es decir, todo el perímetro del mercado acá a binacional está cerrado. O sea, que perfectamente se podía poner un cerco de agentes militares alrededor del mercado y eso también evitaría el hecho de que cualquier nacional haitiano pueda salir de manera irregular desde dentro del mercado. A todo esto, las puertas de los diferentes locales están completamente cerradas y esa ha sido básicamente la realidad que ha vivido la provincia de Bajaón durante el día de hoy. La pregunta sería ahí, la obligada, ¿cuánto tiempo podría durar el comprador haitiano sin pasar a este lado por miedo a estos aparatos que están ahí? Porque también hay que ver qué es lo que dicen ellos, cuando ven a ver lo que dicen es que le quieren capturar sus datos para incriminarlo. No sé, yo pensando así como los locos, pero hay que ver que aquí en las fronteras se manejan muchas teorías. Dentro de estas incluso hay quienes dicen que ciertos nacionales haitianos tienen miedo de venir al lado dominicano a comprar porque creen que el presidente Abinader los va a envenenar con los que le vendan. Otros dicen que las bandas haitianas no les dejan pasar de este lado porque esas son las autorizaciones del alcalde acá de la comunidad de Guaraméndez, quien supuestamente tuvo una reunión, bueno, supuestamente tenía una reunión más bien con los comerciantes haitianos y los comerciantes dominicanos durante la mañana de hoy. Y bueno, este simple y llanamente no asistió. Él dijo que no le interesaba, que por el momento Haití no le interesa tener ningún tipo de comercio con la República Dominicana. Es decir, la situación está un poquito carriada en cuanto al hecho de que esto es tan renuente a venir acá a comercializar, pero la realidad de los productores dominicanos es bastante complicada. Esta mañana estuvimos conversando con la Asociación de Vendedores de Frutas y daba lástima, en verdad daba lástima, porque estos tenían allí lechosas, tenían mangos, tenían muchísimas frutas que ya estaban en un estado que iban próximo a dañarse y había muchas ya que se estaban dañando. Señalan que en lo que va hasta el momento han perdido alrededor de 3 millones de pesos y es un dinero que según ellos no tienen líquido, es un dinero que ellos toman prestado para justamente abastecerse de las frutas para poder venderle al mercado haitiano. Entonces ahora tienen ellos todas estas frutas próximas a vencerse sin saber qué van a hacer con ellas. Otros comerciantes que tienen productos que no se dañan tan rápido, estos por lo menos han podido aguantar un poco, pero la realidad en cuanto a los productores acá en la provincia es desastrosa, es complicada. Tiene que ser tétrico, de hecho una persona que estaba entrevistando a Roberto Brito en un noticiario, creo que el del miércoles, decía que él tiene un furgón lleno de mantequilla y que ese furgón ya eso se estaba dañando y que él iba a perder ahí su dinero. Dice el productor que el gobierno no le está comprando los productos a estos productores. Santiago, en ese caso, ¿qué solución han planteado los comerciantes de Dajabón? ¿Ellos han dicho que es mejor quitar esta carpa y dejar que el haitiano entre libremente o tienen alguna otra alternativa? Definitivamente, Ariel. Ellos dicen que la solución es quitar esta carpa y en vez de poner que los haitianos se registren biométricamente para ingresar al mercado, poner un cerco de militares alrededor del mercado. Es decir, dejar que estos puedan entrar libremente como se hacía en el mercado anteriormente y reforzar la seguridad en el área perimetral ya del mercado. Esto es lo que ellos le piden al gobierno, pero aún así señala que se van a mantener firmes ante las decisiones que pueda tomar el gobierno dominicano porque realmente ya no tienen otra alternativa. Pero a la vez piden a gritos que estas medidas puedan ser variadas para ellos poder retornar a su normalidad y sobre todo para poder salir de la situación crítica, económicamente hablando, en la cual se encuentran. Y hay una pregunta del productor de Kelvin de la Cruz. ¿El gobierno no le está comprando entonces los productos a esos comerciantes? Lo que sucede es lo siguiente. El gobierno hasta el momento, según tengo entendido, que ha hecho una contribución de 52 millones de pesos para los comerciantes acá en Dajabón, pero que eso no cubre la cantidad de dinero. Bueno, no cubre realmente todos los comerciantes. Según nos estuvo indicando uno de los encargados acá del comercio, este mercado, cada vez que se genera, produce alrededor de 200 millones de pesos. Es decir, que este viernes no se realizó este mercado y se estuvieron dejando de percibir unos 200 millones de pesos. Y tú te puedes hacer una idea del dinero que se moviliza acá en este mercado. O sea, que el dinero que ya dio la presidencia de la República realmente no cubre todos los productores acá en la provincia. Y esa es básicamente la situación. Es una situación delicada, complicada. Yo pienso que Haití está, de la misma manera que la República Dominicana está en todo su derecho de decidir cerrar la frontera, Haití está en todo su derecho de no querer hacer comercio con República Dominicana, lo que coloca a los dos países en la posición de que Haití decida, busque otras maneras de suplirse, abastecerse, y República Dominicana también busque otras maneras de hacer comercio fuera de las fronteras de Haití. Pienso que República Dominicana, y quizás lo digo desde una postura fácil, porque yo no hago comercio, no soy exportadora, pero pienso que República Dominicana tiene muchos puertos, aeropuertos, tiene infraestructura vial importante, tiene muchos productos, tenemos unas aduanas ágiles con tecnología que pudiéramos de alguna manera abrirnos los horizontes para otros lugares. Ayer un amigo comunicador escribía en Twitter, y con mucha razón, que quizás Haití ha sido siempre el comercio fácil para los dominicanos, quizás este es el momento de plantearnos otras posibilidades. Bueno, ahí estuvo el reporte, nadie ha cruzado de Dajabón, perdón, nadie ha cruzado en el punto fronterizo de Dajabón, todo se mantiene normal, estático, los comerciantes haitianos se rechazan a pasar a este lado de la frontera para realizar las acostumbradas compras en los mercados viracionales que se hacían anteriormente, se manejan muchísimas hipótesis a nivel de calle, o sea, no nada oficial. Mucho falso la atención, ¿eh? Sí, 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 nada oficial de que sea que el gobierno haitiano dispuso la no apertura, sino solamente cosas extraoficiales, como que las bandas podrían estar detrás de esto, como que los comerciantes no están de acuerdo con la toma de los datos biométricos para usted ingresar al territorio dominicano. Entiendo que hay que ver, que es la pregunta obligada, hay que ver qué tiempo podría durar este juego, o cuánto podrían aguantar de lado y lado. Yo sé y entiendo que el gobierno dominicano tiene que buscar una solución definitiva a esto, porque como lo dijo el presidente en la semanal, ya nada será igual a nivel de la frontera, o sea, para muestra de eso, mira cómo va, y si en algún momento se llegan a reactivar las ventas, que digamos que en diciembre, por el asunto de la Navidad y esas cosas, se puede reactivar nuevamente la venta, pero no va a ser igual. Entiendo que los haitianos están buscando alguna forma de abastecerse, ya sea que su propio gobierno o sus propios comerciantes buscaron la vuelta de para, bueno, van a cerrar, vamos a no comprarle más a los dominicanos, pero si es que hay otro tipo de abastecimiento en el lado haitiano, y nosotros no lo estamos entendiendo, creo que también deberíamos cambiar las reglas de juego y buscar alternativas para que estos comerciantes no vayan a la quiebra.